Queremos presentar a la ciudadanía las conclusiones de la Comisión de Garantías Electorales en esta ocasión para la circunscripción especial de paz. Queremos invitar a todos los candidatos, a los 22 candidatos y candidatas que hacen parte de las 11 listas de la zona 1 y la zona 10, que hacen parte de la lista para poder llegar al Congreso de la República representando a las víctimas, se acerquen a la institucionalidad. Queremos presentar una oferta institucional a la cual ustedes tienen derecho. Así que, en compañía del Ministerio del Interior, la Policía y el Ejército Nacional, queremos invitarlos a que participen de los diferentes escenarios para garantizar la contienda electoral. Las autoridades realizan seguimiento a las quejas y denuncias de presuntas amenazas a algunos candidatos del Pacto Histórico.